Hola amigos sean bienvenidos a este canal de la tecnología Android Way y el día de hoy les traigo al canal otra noticia muy interesante, así es, ya que Motorola ha hecho oficial al Moto G 5G, su móvil 5G más barato actualmente, así que sin más detalles comenzamos con el video. Así es amigos, como las filtraciones lo adelantaron, Motorola finalmente ha hecho oficial al Moto G 5G sin más, el cual no llega solo, ya que también Motorola ha hecho oficial al Moto G 9 Power, el cual ya está en el canal, y te lo estaré dejando abajo en la descripción por si quieres echar un vistazo terminando este video. Pues bien, este nuevo Moto G 5G llega como un dispositivo de gama media con unas características bastante interesantes a un precio muy competitivo, y como su propio nombre lo indica, es un teléfono con conectividad 5G, el más barato de Motorola actualmente, que como detalle, este es el hermano menor del gran Moto G 5G Plus que conocemos actualmente. Así que dicho esto, vayamos a conocerlo empezando por el diseño, el cual es totalmente diferente al de su hermano mayor, al menos en la parte frontal, ya que vemos un frontal con una sola perforación, y que pasa de estar en una esquina a estar ubicado en el centro. En cuanto a la parte trasera podemos apreciar igualmente un módulo cuadrado, pero ahora alberga solo 3 sensores fotográficos y el flash LED, y aquí en la parte trasera nos podemos encontrar el lector de huellas embebido con el logo de la marca, sobre su construcción de este Moto G 5G es de plástico, y llega con 2 colores, negro y plateado, el cual personalmente me ha gustado. Bueno ya repasado su diseño rápido, ahora pasemos a conocer sus características, el Moto G 5G, llega con una pantalla Max Vision HDR IPS de 6,7 pulgadas, y no AMOLED como se había dicho, a una resolución en Full HD Plus, la cual es similar a la de la variante Plus, pero aquí nos encontramos con una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz y no de 90 Hz, como la del modelo Plus. En cuanto a potencia, tal y como se había dicho, Motorola lanza al nuevo Moto G 5G, con el procesador de Qualcomm, más reciente el Snapdragon 750G, el cual ya vimos en el Xiaomi Mi 10T Lite. Este SOC se sitúa por un paso debajo del Snapdragon 765G, pero no renuncia a la conectividad 5G, ni de una gran potencia, por lo que con este Moto G 5G, podremos exprimir al máximo los juegos, y entre otras cosas, como te comenté, aporta la conectividad 5G. Junto a este SOC, le acompañan 6 GB de memoria RAM y de 128 GB de almacenamiento interno, el cual podemos ampliar con una bandeja de tarjeta micro SD de hasta 1 TB. En cuanto al apartado fotográfico, el Moto G 5G equipa una cámara trasera triple, el cual está conformada por un sensor principal de 48 megapíxeles, que hace uso de tecnología Quad Pixel, acompañado de un sensor de ultragán angular de 8 megapíxeles, con un campo de visión de 118 grados. Y por último tenemos un sensor macrovisión de 2 megapíxeles, en cuanto al frontal tenemos un solo sensor de 16 megapíxeles, todo esto respaldado por una batería de 5000 mAh, según Motorola, hasta para tener una autonomía de más de 2 días, y llega con soporte para carga rápida de 20 vatios. Finalmente, el Moto G 5G llega con Bluetooth 5.1, NFC, conector para audífonos, desbloqueo facial básico, protección frente al agua con certificación IP52, y ejecuta Android 10 y no 11 de fábrica, con la capa Miux de Motorola. Sobre su precio y disponibilidad, se desconoce por el momento completamente, por lo que habrá que esperar a más detalles, sobre su precio, Motorola ha fijado un precio de unos 299 euros, el cual es un gran precio para sus características que nos ofrece. Sin duda, un buen equipo de Motorola, aunque eso si fuera estado mejor, con una tasa de refresco de 90 Hz, un sonido estéreo con sonido doble Atmos, y de una mejor configuración de cámara, pero bueno. ¿Y a ti qué te parece este Moto G 5G? Déjamelo saber en los comentarios, espero que te haya gustado el video, si fue así, házmelo saber, dándole manita arriba al video, así como también te invito a que te suscribas al canal si no lo estás, para que no te pierdas de este tipo de contenido. Ya sin más que decir, muchas gracias por ver el video completo, yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!